Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminitos que venen. Ole, ole, avanza, ole, o la antaña se fue. Calgadito de un pete, calgadito de un pete, para niños que venen. Ole, ole, avanza, ole, o la antaña se fue. Dicen que nació, dicen que nació. Sí. ¡Ahora, ahora! ¡Que nos tenemos aquí encima! ¡Vamos a la edad! ¡Dicen a la ya, cari y ah! ¡Cari y ah! ¡Cari y ah! ¡Cari y ah! ¡Une lo rompí y m�� se lee! ¡Cari y ah! ¡Cari y ah! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos los recuerdos! ¡A los bellos! ¡Vamos, Lorienta! ¡Enferno a los coraíos! ¡Aquí tenemos! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!